Gracias, muchas gracias. Bien, en cualquier caso la Operación Malaya es la Operación Triunfo de la Policía. Ya no da audiencia. Sandra, ¿alguna propuesta novedosa? Eh, no. Eh, ¿Tais? No. Eh, ¿Franco? ¿Un golpe de Estado? Un buen intento, pero esto es la sexta, no tenemos presupuesto ni para una carga policial en Valencia. Dani Mateo. Bueno, tengo una idea, recordar otras conversaciones incluso más increíbles que las de Marisol Yagua y Juan Antonio Roca. Me gustaba más la idea de Franco, pero la tuya es más barata. Un fuerte aplauso para Dani Mateo. Guayomín, como hoy es 23F, vamos a escuchar una de las mejores conversaciones telefónicas ocurridas en el país. La del falangista Juan García Cárrez, que estaba implicado en el intento de golpe con el propio teniente coronel Antonio Tejero. Vamos a recordarla. Oye, la Corazada está ocupando televisión. La Corazada está ocupando televisión. Dí que lo digo yo con toda seguridad. De acuerdo. De cojones, no, 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 no os dejéis engañar. ¿Qué coño va a haber? No, no, no renunciéis, que es España. De acuerdo que es España. Es España, coño. Viva España, coño. Viva España. Viva. Vamos, viva España, coño. Viva España, coño. Por cierto, Dani, ¿tú te acuerdas cómo terminó todo esto? Ay, que perdona, que me he venido arriba. No, no, la verdad es que ni yo ni nadie. Salió el rey por la tele, todo el mundo pensó que era el mensaje de Navidad y la gente apagó. Bueno. Pero vamos ahora, que por eso te he traído aquí, con otra conversación telefónica que impactó mucho a la opinión pública. Corría el año 1989 y Carlos de Inglaterra, casado en aquel entonces con Diana de Gales, mantuvo una conversación muy picante con su amante Camila Parker Bowles. Por favor, Danímate, no puedo esperar para escucharlo. Ya, lamentablemente no disponemos de la grabación. Pero sí tenemos la transcripción. Así que vamos a interpretarla. ¿Cómo lo ves? Esta es la transcripción absolutamente real de la conversación entre Carlos y Camila. Ojo, eh, es completamente real. Wyoming, tú harás del guapo de la pareja. ¿Vale? Y yo... ¿Cuál es el guapo? Bueno, ninguno de los dos. Así que tú hagas de Carlos y yo hagas de Camila, ¿vale? Venga, pues empezamos. Empezamos. Recuerdo que es conversación completamente real, ¿eh? Soy Camila. Carlos, eres increíblemente bueno cuando te acercas tanto a mí. Para, Camila. Quiero sentirme muy cerca de ti, encima de ti, rodeándote, arriba y abajo, dentro y fuera. Oh, Carlos, sobre todo, dentro y fuera, sí, sí, es justo lo que necesito ahora. ¿Sí? Carlos, sé que me revivirá. No puedo soportar una noche de domingo sin ti, Carlos. Dios mío. Es como el programa comienza la semana. No puedo empezar la semana sin ti. Camila, te lleno el depósito. ¡Oh! Sí, por favor. Para que luego puedas aguantar. Entonces, ¿me quedaré bien? ¿Y qué pasa conmigo? El problema es que te necesito toda la semana, todo el tiempo. Dios mío, si pudiera vivir metido en tus pantalones sería mucho más fácil. Carlos, 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 Charles. ¿En qué te vas a convertir? ¿En unas bragas? Mmm, vaya. Así que te vas a convertir en unas bragas. Dios no lo quiera. En un Tampax. Estaría bueno. Qué tonto eres, Carlos. Oh, qué idea más buena. Menuda suerte. Ser arrojado a la taza del váter y no parar nunca, dando vueltas en el agua sin hundirme nunca. Cariño, Talen. Hasta que venga el próximo día. A lo mejor podrías convertirte en una caja. ¿Qué tipo de caja, Camila? En una caja de Tampax. Así podrías durar siempre. Cariño, te quiero ahora. ¿En serio? De verdad. Sí, con locura, con locura, con locura. Crazy. Bueno, estas cosas fueron así. Eso se dijeron. Es literal. Carlos y Camila. Para que vean ustedes cómo la gastan por ahí. Tengo que felicitarte, Dani Mateo. Has conseguido algo que hasta ahora era imposible en este programa. Recrear una conversación telefónica que no sea de camps y subirme la libido. No.